Hoy comenzamos, hoy jueves, comenzamos en la Chacra 145. Es un tour de arte cristiano, arte callejero cristiano. Así que queremos invitar a la gente de Posada y sobre todo a la gente que vive cerca de la Chacra 145, donde hoy vamos a estar a partir de las 18 horas. Estaremos ahí con arte callejero, arte cristiano, evangélico. Vienen unos chicos de Buenos Aires, se llaman Tecno, y ellos van a estar en nuestra ciudad hoy hasta el día sábado. Hoy comenzamos con un tour de arte callejero cristiano y esto se extenderá mañana también en la Chacra 101 a las 18 horas. Vamos a estar también ahí en la Chacra 101. Ahí hay un polideportivo dentro del barrio y ahí vamos a estar mañana con este arte callejero. Y el día sábado será un cierre extraordinario, espectacular. Vamos a estar en el Brete a partir de las 15 horas. Así que para la ciudad va a haber chamamé, va a haber hip hop, va a haber rock and roll, cumbia, en estos tres días. Así que son fechas, días para poder anotar allí hoy jueves, a partir de las 18 horas, 145, Chacra 145. El día viernes, a partir de las 18 horas, Chacra 101. Y el día sábado, 15, vamos a estar allí en el Brete, en el Bagnario, a partir de las 15 horas con todo un arte callejero, con teatro, música, lo mejor. Y bueno, el día viernes también, aprovechando el día de los enamorados, ver música para los enamorados y todo eso. Así que le invitamos. Abierto a todo público. Abierto a todo público. Y gratuito. Es totalmente gratuito. Va a haber buen sonido. Va a haber una... En escena va a haber algo realmente, algo innovador. Quiero recordar que esto es arte cristiano, ¿sí? Donde se van a hacer muchas cosas. Así que también para los niños van a haber meriendas. Así que va a ser una jornada interesante. Así que le invitamos a los vecinos de Posada y también hasta donde llegan los misioneros, correntinos, que por ahí estén en la ciudad, le invitamos a que puedan participar de este... Se llama Tour Evangelismo Encendiendo Corazones. ¡Gracias!